Esta película lleva una trayectoria bastante larga, o sea, se gestó hace ocho años ya. Y, bueno, financiar una película es bastante complicado. Entonces, pues bueno, poco a poco se fueron sumando productoras, el gobierno vasco, ETV, y entonces se ha financiado a través de mucho tiempo. Y luego la peli, pues llevamos casi cuatro años en preproducción hasta que ha salido ya el proyecto al final. La idea sobre todo es dar a conocer esos hechos. Entonces, lo principal es eso, dar a conocer y cómo nos podemos acercar a la gente joven o a otro público que no lo conoce a través de una película, porque documentales hay un montón, y bueno, sobre el tema. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues la idea fue llevarlo un poquitín más, ficcionarlo, y acercarlo más a la gente joven. Justo eso, no sabía nada de lo que había pasado, siempre digo que... ¿Habías nacido? No, yo nací en el 96, pero sí que fue eso, que a veces gracias al cine aprendemos cosas como estas y tuve el placer de, sí, hice una prueba, obviamente, y después, bueno, recibir ese papel, que se llamara como yo, también fue una energía brutal, Miquel, y bueno, el hecho de representar a un chaval de 20, 21 años con sus derechos y con todo lo que se pedía en esa huella indefinida, ¿no?, y representar al pueblo de Víctor ya fue un placer. Fue un viaje súper bonito, con Víctor nos entendemos de maravilla desde el primer momento y creo que, bueno, yo estoy muy contento con lo que se ha sacado de la película y creo que es súper importante, como decía Víctor, mostrar lo que pasó y dar a conocer esos hechos que se tenían que denunciar de alguna manera y creo que es una muy buena manera de hacerlo. Los vitorianos, encantados, porque es una historia muy enraizada en la ciudad, entonces, es más, es apoyo constante, ¿no? De hecho, muchas veces pedíamos, oye, vamos a rodar en tal sitio, ¿queréis venir? Y había veces que venían 400, 500 personas voluntarias vestidas desde casa para estar en las secuencias, y entonces ves las secuencias y dices, ¡joder, cuánta gente! Víctor, de verdad, se ha volcado, o sea, no solo los ciudadanos, sino también las instituciones, o sea, que decían, tenemos que cortar, no había problemas, tal, tal, o sea, que ha sido muy fácil. El 1 de mayo... ¿Con voluntad o...? Sí, bueno, es una fecha de los trabajadores, esta es una peli de los derechos de los trabajadores y, bueno, fue una fecha que dijimos que podría ser un buen estreno para esta peli.